Estudios H.C.U. Es Peter Parker y siento que no vas a ganarme porque yo tengo una gente y dama. Tengo amigos que me van a ayudar, son MyCraft.exe y Trolly. Pero ya no estoy con Trolly, ahora estoy con My.exe y por último estoy con la tela que me van a ayudar en esta batalla. Siento que no vas a ganarme nunca más, seré el único que te va a ganar. Y siento que no vas a ganarme con mi gente y dama. Soy un perro contra una araña. A ver, a ver, perrito, explícame lo que estás diciendo. No siento que no vas a ganarme porque soy el hombre araña de Tobey Maguire. Siento que no vas a ganarme con mis telarañas o que tengo una habilidad. Tengo dos amigos que son Spider-Wen y por último el Spider-Man de Adrien Garfield y de Tom Holland y Maíz Morales. Soy el verdadero hombre araña y he vencido al Dr. Octopus, a Venom y por último a Harry. Y por último a Doom de Verde y por último a Venom y a Sadman y nadie más. Y al Dr. Octopus pero he salvado a Mary J y nadie me va a vencer nunca más. Tú decides quién gana la batalla, ¿Spider-Man o Mike? Tú decides quién gana. ¡Ey! Viva este nuevo video, soy Mike Crack. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tú decides quién gana, ¿Spider-Man contra Mike Crack?